Bueno, vamos con Rodner Figueroa. Rodner Figueroa fue despedido de Telemundo. Sí, esa información la comentábamos el viernes pasado. Este conductor de televisión del programa El Rojo Vivo, que además es la segunda vez que es despedido de las cadenas importantes de Estados Unidos. Primero lo corrieron de Univision por hacer un comentario absolutamente racista contra la primera dama de ese entonces, Michelle Obama. Lo despidieron en medio de un escándalo. Después de ahí se fue a Telemundo al programa El Rojo Vivo. Y ahora ha sido despedido al parecer porque vienen muchos cambios en Telemundo. Porque después de Qatar y empezando el año vendrán una serie de sorpresas y una serie de cambios para Telemundo en sus programas que transmiten la mañana, en la tarde, en la noche, en el todo. Entonces Rodner fue despedido precisamente por esta serie de cambios. Rodner Figueroa ya habló. Ya, señores. Ya dio sus primeras declaraciones de este despido de Telemundo. Dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo salí con los mejores términos de Telemundo y quiero que ustedes entiendan que esto es un negocio. Es una decisión de negocio. Si ustedes me preguntan a mí qué pasó con Telemundo, yo les digo que nuestra relación laboral llegó a su final. No pasó absolutamente nada. Esto es una decisión de negocios. No pasó nada. Ustedes saben que yo no soy una persona de chisme. Yo jamás hablaré mal de los lugares que fueron mi hogar. Como por 17 años fue Univision, que fue mi hogar al cual le guardo un cariño impresionante. Adoro a toda la gente que trabaja ahí, a mis colegas, porque yo lo que me he llevado tanto de Univision como de Telemundo son amistades que me van a perdurar toda la vida. Yo me he llevado el cariño de mis compañeros, pero sobre todo y lo más importante de todo es que me he llevado el cariño de ustedes. Eso fue lo que dijo a través de redes sociales. Además aseguró que también su mejor amiga se fue. O sea, hubo varios despidos dentro de la cadena Telemundo la semana pasada. Y el despido fue de una de las productoras de Al Rojo Vivo, Laura del Campillo. Ella declaró, a mí me da una grata satisfacción y quizás la satisfacción más importante de mi vida a nivel profesional, que es que me vuelve a reunir con mi productora y mi mejor amiga. Eso fue lo que dijo sobre Laura del Campillo, quien también se fue con Rodner en esta salida inesperada de Telemundo. La pareja de Rodner, Ernesto, también habló ante sus redes sociales y pues que le habló, dice que recibió la llamada de Rodner y que le dijo no te pongas nervioso, no te vayas a alterar. Pero el que llevó ahora sí que la tranquilidad a casa fue justamente Rodner. O sea, Rodner está muy tranquilo, muy confiado y sobre todo entiende que no es personal, sino que fue la empresa que decidió por muchos cambios que van a existir en la programación, en su parrilla de programación a partir del próximo año. Se acaba de catar en unas cuantas semanas y entonces después de eso viene, pues ya saben, Navidad, Año Nuevo y en Enero vienen muchos cambios. Y no solamente en Telemundo, también va a haber cambios en Televisa y también va a haber cambios en Imagen y también va a haber cambios en Azteca. Todas las televisoras siempre tienen cambios cuando inicia el año. Ahora, de los cambios también de los que se hablan es la salida de una de las conductoras del matutino hoy día. Y ya se había adelantado que vive en una nueva etapa también en ese programa y pues salió Stephanie, mejor conocida como la Chiqui Baby. Muchas gracias, siempre agradecida con quien creyó en ti, quien te apoyó y todavía lo hace. Muchos besitos y aquí estaremos. Con todo ánimo, los amo, escribió la presentadora desde su perfil de Instagram luego de hacerse pública su salida de la cadena Telemundo. Tampoco es la única, también se va Quique Usales que dejará de estar en el programa de Telemundo. El conductor fue el encargado de dar a conocer la noticia también en Instagram. Muchas gracias, Noticias Telemundo, por esta aventura llamada Hoy Día. A mis compañeros los quiero y fue un placer haber trabajado con ustedes. Entonces, pues ahorita al menos hablamos de cuatro salidas en estos últimos días de la cadena Telemundo. Estas han sido las sorpresas negativas de alguna manera para cerrar el año. Algo similar a lo que le pasó a William Valdés en el matutino mexicano o Venga la Alegría y bueno, pues así las cosas. Oigan, por cierto, no puedo creer, yo no puedo creer estas cosas que de repente le tocan a ver uno. Ver a uno estas situaciones es como... La verdad que dio una entrevista para un canal, creo que es un chico que también estuvo en Survivor y la entrevista la dio Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría. Y en esa entrevista, además de contar cosas muy personales, muy fuertes y delicadas, también dijo, fíjense nada más, que aceptó que él fue... ¿Se acuerdan que cuando Ninel Conde se iba a casar y de repente en plena pandemia y le arruinan el día de su boda y tuvo que cambiar de lugar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese episodio de ya Ninel ya se va a casar pero ahora se va a casar en aquel lugar y que no sé qué? Ya no en el mismo. ¿Y qué fue un zafarrancho? Ah, pues resulta que Gabriel Cuevas acaba de confesar el reportero de Venga la Alegría que él fue el culpable de esa situación porque él denunció a Ninel Conde ante las autoridades del por qué estaba haciendo una fiesta en plena pandemia. Estamos hablando en el momento en el que estaban prohibidos los eventos sociales. Entonces, Ninel iba a hacer esta ceremonia de su boda cristiana Gabo Cuevas se entera y Gabo Cuevas decide hacerle la maldad porque pues no hay otra palabra para definir realmente. Yo siento que a él no le afectaba en nada en realidad pero él decidió denunciarla y entonces ahí fue donde le complicó la boda con el hoy prófugo de la justicia. Ok, pues sí, pero fíjense nada más hasta dónde llega de repente también esta cizaña de voy a molestingarle la vida a Ninel Conde y voy a denunciarla. Yo la verdad no lo podía creer y aparte lo confiesa como si hubiera sido una gracia. Yo no creo que fue una gracia, creo que más bien fue un mal detalle con Ninel Conde y un sí, querer molestarla, querer arruinarle un momento que en ese momento ella quería casarse. Entiendo esta parte de la responsabilidad social que vivíamos en la pandemia, vivíamos momentos pero él lo hizo para molestar, o sea, no siento yo que ni siquiera fuera por la conciencia porque él se la pasaba en antros, él se la pasaba en lugares o en fiestas privadas, entonces realmente no lo hizo por una conciencia de van a contagiarse de COVID, no, lo hizo por molestar a Ninel Conde, ¿no? Entonces, bueno, cada quien, yo lo único que creo es que karma, muchachos.